Bueno, la tenemos a Simi. Hola Simi. Hola Simi. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy contenta de estar acá, es un placer. Qué bueno tenerte. Vamos a hablar de sexo. Uy, sexting. Es así, la mataste de una. Bueno, a ver, fue uno de los temas que vendimos cuando empezó este programa. ¿Qué vendiste? ¿Qué vendiste? Estás como loco. Ah, si lava las manos usted porque dice que no tiene sexo en cuarentena. Yo no dije nada. Pero la señorita Simi le va a tirar todos los detalles acerca del sexting. Para Simi, antes que nada, pregúntale a él cómo anda con el sexting. No, 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 no. Arranquemos con él. Sí, sí, porque hay mucho de vallá que tira para allá y ya no dice nada. ¿Quieres saber? Hay una conferencia de prensa acá en el piso. Pero te están obligando, Juan, y yo no quiero. No, no tengo relaciones sexuales, chicos. O sea, no tengo. ¿Pero tenés sexting o no? ¿Estamos hablando de sexting? No voy a hablar de mi vida personal. ¡Ah! ¿Cómo pasa la gente? ¿Cómo es usted hablar de sexting? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero aclarar que mucha gente confunde el sexting con mandar sí o sí fotos o videos con contenido sexual y demasiada piel y demasiado todo y no. No. No necesariamente. Puede terminar en fotos y videos y sí llegar a ser un poquito más fuerte. Pero también está el sexteo un poco más light con el estilo de cada uno, el estilo que cada uno le quiera dar. ¿Qué es el sexteo un poco más light? Con mensajitos de voz, con sugerencias, con cosas no tan explícitas. ¿Pero nada literal? Por ejemplo, ¿cómo sería? No sé si es tan light. Pero mensajitos coqueteando, obvio. A ver, ¿qué sería un coqueteo? Y, por ejemplo, yo voy a empezar a dar tips para la gente que no se anima a sextear o cree que es un mundo desconocido para que pueda iniciarse. Bien. Mirá que acá en el piso están anotando ya. O sea, para quien no se anima a arrancar con sexting, lo que sea. O sea, para mandar una nota de voz, una foto. Sí, podés mandar una foto de lo que estás haciendo, una foto antes de dormir, por ejemplo. Esa es muy clave. ¿En pijama? En pijama, sexy, ¿no? Y si no, te lo pones para las fotos. Antes de dormir, llegás medio roto con la cara, ¿no? Y yo llego bastante cansada. Llego como y ya estoy bastante cansada. No, el sexting requiere voluntad de las dos partes. Por empezar, hay que contestar rápido los mensajitos. No podés colgar mil horas porque el otro sale. Ah, no se puede colgar. Esa es la de, che, te contesto, te dejo ahí como algo. No. No, no, porque se apaga la llama. Imagínate que ya no estamos en contacto físico. Esto, a través del celu, mínimamente tiene que haber mucho feedback. Chispa. Bien, me gusta, me gusta. Rápidez. Rápido. Bien, bien. Y bueno, les voy a tirar un par de tips como para que puedan empezar a romper el hielo. Uno puede ser, por ejemplo, arrancar la conversación con, ¿te acordás cuando estábamos en tal situación? Y ahí como que llevás a la persona. Para eso sí, si ya estuviste con esa persona físicamente. Si no estuviste y estás coqueteando por primera vez, ¿qué le podés decir? Y yo me mandaría con una fotito. ¿Dile? ¿Fotito? ¿En pijama? Pará, pará, pará. Esto es una persona, estás hablando y ya notás que hay onda. Sí. Notás que hay onda. Vamos con las dos opciones, entonces. Primero con alguien que ya estuviste, pero nunca tuviste sexting. ¿Qué es lo que recomendás? Y te andaría un poco que tan abierta es la otra persona con esos temas. Porque no es para todo el mundo. Tenés que ser un poco, te tenés que prestar un poco al juego. Bueno, y aparte siempre hablamos del consentimiento acá en el programa. Y también mandarle una foto, nada, estando sexy, no creo que sea un abuso. Pero voy a decir esto, los varones son un poco menos, sí, suelen ser más de mandar una foto que yo no quería ver eso en este momento, estoy comiendo un choclo, no estoy en esta. Entonces, en ese momento, digo, hay que de alguna manera evaluar el consentimiento, ¿no? Claro. Como esto que vos decís de ir tanteando, a ver para qué están, si está para qué le manden una foto, si no está para eso, hacia dónde va a ir. Sí, claro, en el marco del consentimiento es todo lo que está diciendo Simi, obviamente. Exactamente, con mucho timing, con alguien confiable, porque sabés que ese material lo puede tener en cualquier momento. Sabemos que hoy en día los celus se pierden, pueden pasar un montón de cosas, así que sí, obvio, sí o sí, el kit básico para sexear es alguien de confianza. Sí. Tener, obviamente, tu celular, digamos, saber que lo que está en tu celular en algún momento puede trascender. Entonces, de última, eliminar en el momento. Terminás de hacer sexting, borrás todo. Se recomienda eliminar. Sí. Bien. ¿Por qué eliminar para ambos lados? Bueno. Viste que, o sea, tenés sexting con el otro, eliminamos los dos. Eliminás al toque, o sea, perseguida. Sí, es mucho más seguro que sí, porque no sabemos qué puede pasar. No solo por la mala intención del otro, que quizás no la tiene, pero, como digo, los celus se pierden. Hay aplicaciones cuando nos bajamos, no sé, aplicaciones para hacer stickers de WhatsApp, que yo me las bajo. Te pone, leí las condiciones y vos aceptás y quizás acceden a tus fotos. Esa aplicación. Hay algunas aplicaciones que también te avisan si te capturan pantalla del otro lado. Exacto. Eso también. Ahora, Simi, ¿qué palabras podés usar como para conquistar al otro, digamos, en el sexting? Para tener, digamos, esa llama que vos describís. Bueno, primero que nada, tenemos que tener onda entre las dos personas que hacemos sexting. O sea, sí o sí tiene que haber una onda, un gustarse. O sea, tienen que saber qué se gustan. Y después de eso, como les decía, tener timing. O sea, saber en qué contexto está la otra persona. Porque si quizás, no sé, yo soy chica, me gustan los chicos, el chico está merendando con la mamá. Yo no puedo mandarle una foto en ese momento. Tengo que tantear que esté solo. Claro, tenés que tantear. Tenés que tantear. A una periodista especializada en género. Se llama Francesca, sexualidad, perdón. Francesca Neckik. Hola, Francesca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué lindo estar ahí. ¿Acá presente o en un sexting? O en un sexting, claro. Claro, estamos desde casa todos. Bueno, estamos ahí. Francesca, bienvenida. ¿Cómo ves lo que está diciendo por ahora Simi? Lo veo perfecto. Y veo también ahí el tema que me encantó que sacaron, que es de mandar las selfies sin consentimiento, que hay muchísimo. Así que aplaudo ahí que dijeron eso, que me parece principal. Me parece que todo lo que está diciendo es sumamente importante porque cada vez hay más personas que están haciendo sexting, antes por ahí era algo más de los millennials, pero ahora están toda la gente que quedó separada de su pareja o quienes están ahí buscando algo nuevo y demás. Empiezan con el sexting, de hecho, hace un tiempo atrás, no hará más o menos tres semanas, lo recomendaron desde el gobierno, el sexo virtual. Así que ahí es mucha gente que se mandó al sexo virtual sin tener en cuenta un montón de recomendaciones que eran sumamente importantes. O sea, se recomendó, pero no se dijo mucho más allá de eso. Así que, bueno, salimos por las redes a informar un poco de qué es el sexo virtual y lo que decía Simi. Está perfecto. Muy bien, muy bien. Nosotros hicimos una encuesta, Francesca, en nuestras redes, arroba altavoz en casa, de cómo venís en sexo en cuarentena. Y qué es lo que dio, 62% para abajo y el otro por ciento para arriba. ¿Vos votaste, Juani? O sea, yo no voté, yo no voté, la verdad que no voté. No voté, hubiese votado para abajo, por supuesto, pero la gente claramente no. Está complicado en cuarentena, imagino, los que sí son los que están en pareja, los que están en sus casas. El que dice que su hijo está en pareja miente. Basta. Seamos sinceros. Digámoslo, mirá, Dona, me dice. Mi novia me está mirando y tiro todo, pero... Baja, baja. Estás con la incertidumbre, el miedo, el alcohol en gel, por todos lados. Para mí no es solamente por la incertidumbre. Mucho pijama. Mi teoría tiene que ver también con que yo estoy de pareja, por ejemplo, y antes era, bueno, un momento de encuentro. Estuvimos todo el día en la calle, nos encontramos, nos damos unos besos. Ahora estamos todo el día juntos y todo el día podríamos estar haciéndolo, pero no vamos a estar todo el día haciéndolo. Entonces es como que no se termina de generar esos momentos especiales que antes sí se generaban porque salíamos a la calle. Y además que, por ejemplo, estás todo el día en pijama. Es como que te cuesta, ¿viste? Vestirte, ponerle onda, look. Te cansás de hacer nada también. Por eso es clave tener siempre chicas pijamas y cosas sexys. Y los chicos también. Hay que ponerle onda porque si no... A ver, lo sexy puede ser un pijama con una tucla. Me gusta que Simi, por favor, Francesca, vos como periodista especializada en sexualidad, me gustaría que analices también lo que trae Simi acá, que por ahora venís coincidiendo con lo que está diciendo. Está bueno los pijamas. Además, yo pienso en mis pijamas si tengo una joguineta y una remera con agujeros. Eso no va, ¿no? Hay que renovar. Sale mucho el body. Bueno, lo que yo creo es que primero hay un tema con lo que es la cuarentena. Bueno, hay muchos temas, pero en cuanto a sexualidad, hay personas que están pasando la cuarentena en pareja, donde uno de los miembros de la pareja tiene la líbido como más arriba, como que está más con tiempo, más distraída y demás. Y hay otra de las personas de la pareja que puede ser que pasa muchísimo, que puede ser que esté con la líbido muchísimo más baja en cuarentena, porque, o como decían ustedes, estás todo el día pegado con la otra persona, no es que se le encuentre, que está buenísimo la parte del encuentro, sino que estás como los que están pasando juntos, muchas horas juntos. Hay otros que, por ahí también, que están con los hijos, que no van, ahora van a los de los abuelos, van a los de los tíos, no, están todo el día ahí. Y después también hay personas que les pasa que están estresados, angustiados, obviamente, con toda esta situación, y todo lo que tiene que ver con el estrés, la angustia y todas las tensiones hace que la líbido baje muchísimo, que baje el deseo. Entonces vos tenés a una persona con el deseo alto, una persona con el deseo bajo, chocan muchísimo y empiezan lo que yo llamo como las presiones sexuales en cuarentena. Entonces, no hay que presionarse. Si una de las personas de la pareja tiene que ver con la líbido baja, estamos pasando por una etapa en la que no tiene que haber presiones con el deseo. Eso me parece muy importante. Que sale mucho en los medios a decir, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esto, los tips para... Y el deseo es que te viene y, claro, y no tiene que ser presionado. Entonces, desde ese vamos me parece que es súper interesante y también otra de las recomendaciones que hizo el gobierno, que fue mayo, es el mes de la masturbación, así que tengo que decirlo, que si tenés a una de las personas con la líbido baja y la otra alta, la que lo tiene alta, bueno, que también vayas por él. Sí, sí, nosotros acá en el programa hemos hablado mucho de eso, también apoyamos. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa. Nosotros acá en el programa... No, no, pico afuera, pico afuera, pico afuera. Perdón, Francesca, me interesa que analices, porque le interrumpimos a Simi en que iba a tirar algunos tips de algunas frases que podés utilizar para tratar de empezar el sexting. A ver, Simi. Romper el hielo, un poquito me romper el hielo. Está mucho de moda el jueguito de qué tenés puesto, qué tengo puesto yo, y se empiezan o a sacar prendas o a contarse qué tienen puesto y puede ser como un inicio al sexteo. Me gusta, me gusta. El que tenés puesto, esas puntinas y medio no fallan, digamos. Se puede mentir en la catalogación. Claro, mentira. El otro no sabe, como jugás con la imaginación de la otra persona. Jugás con la imaginación, total. Mucha imaginación, también jueguen con la voz. O sea, muchas veces no hay que mostrar, sino sugerir. Ya sé, Simi, hay una que para mí puede funcionar. A ver. A mí no me está funcionando. Quizás es el receptor que está medio dormido, ¿no? Pasa, ¿eh? Pasa, pasa. Puede pasar, puede pasar. Raro, pero puede pasar. Le podés decir esto. ¿Qué estás haciendo, viste? Porque, qué sé yo, en la cuarentena hay mucha gente que, no sé, que está haciendo siempre lo mismo. Entonces te dice tal cosa. Estuviste viendo una serie y vos. Y ahí, foto, ¿entendés? Ahí aprovechás para mandar una foto como que, ay, acá también, yo también estoy haciendo tal cosa, mirando otra serie. Pero ahí la foto, te podés hacer un poco el sexy, la sexy, y ahí le mandás, y ahí por ahí podés abrir el juego a que el otro también le empiece a mandar. Ay, va, me gusta. Por ahí puede ser así. ¿Qué te animás? Digo, si te cuesta un poco. Real, yo banco la foto de una, pero, digo, para la gente que quizás no se anima todavía, empezar con las sugerencias. Y, Simi, la infidelidad, ¿qué rol juega en el sexting? ¿Se puede tener sexting con más de una persona? ¿O también ahí hay poliamor en el sexting? ¿Cómo son las reglas? Ahí se me complica un poquito. Claro. En verdad, eso depende de cada pareja, de qué tan abierta o cerrada sea. Hay gente que no cuenta con muy infidelidad el sexting y gente que sí. No sé, a mí me ha pasado de escuchar amigos que me dicen, mi novia no tiene ganas de hacer sexting, entonces hago sexting con otras chicas que no son la novia. No, yo decía los que no están en pareja. Pero en el acuerdo con la novia no es ese. Claro, me quedo en un lío, sí. Yo digo los que no están en pareja. Claro, claro. Flasheca, ¿vos cómo lo ves esto? Sí, no, igual me parece que está buenísimo el punto que decía, porque sí, depende de cada pareja. Porque hay parejas que también para las que el hacer sexting por fuera de la pareja no es infidelidad. O sea, eso convengamos en que no para todos es lo mismo, la infidelidad. Total, son códigos de pareja. Claro, son los contratos de pareja y que no solamente lo tienen. A mí me gusta tomar mucho que las parejas de las relaciones abiertas tienen bastantes como contratos, así entre comillas, estipulados y que por ahí las parejas más convencionales no los tienen y después se te viene toda una historia por algo que vos hiciste, que para vos no era infidelidad y para la otra persona sí. Entonces, a veces no hay que dejar ahí por sentado las cuestiones y hablarlo y después me parece que si uno, por el otro lado, si estás empezando a hablar con una persona y con el sexting y con esto de sexo virtual y demás y nada, y ahí también decimos, bueno, si estamos empezando no tenemos nada hablado, formalizado, está perfecto que vos hables con un montón de personas. Lo que sí también, como decían, de tener en cuenta que cuando nosotros vamos a hablar con una persona que no conocemos, es muy importante saber que también existe lo que se llama, que seguramente ustedes lo habrán hablado, el grooming, de decir que hay perfiles falsos. Hay personas que por ahí se hacen poner una foto de un adolescente cuando en realidad son una persona mucho más grande y demás y entonces empiezan ahí a hablar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y yo siempre digo, por ahí, cuando estamos iniciando una relación que no lo conocemos, no empezar a mandar fotos y ese tipo de cuestiones, sino hacerlo con alguien que ya más o menos conozcamos un poco. Francesca, sabemos que te tenés que ir, te agradecemos muchísimo el tiempo, nos encantó escucharte. Sí, gracias, Francesca. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un beso. Simi, gracias. Vamos a seguir hablando del tema. Sí, me encantaron tus tips. Te digo que, mirá, atrás de cámara yo no los voy a mandar al frente, pero se escuchaba las carcajadas, había un par tomando nota. No, no digo nombres, pero la verdad es que había muchos interesados con tus tips, Simi. Me encanta. Nos vamos a una pequeña pausa, ya venimos. Y vamos, 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 argentinos. Y vamos.